En la explanada principal de la cabecera municipal de Conta de Juan Cuamazzi, se instalaron los módulos curativos y preventivos de las jornadas por la salud en tu comunidad, donde el personal atendió a más de 250 habitantes con servicios gratuitos. Elizabeth Escobar dijo que los programas de la Secretaría de Salud del Estado son completos, ya que aprovechó para que le realizaran una revisión general. Pues que están muy bien porque están atendiendo a mucha gente que le hace falta y que no saben si están enfermos y ya vienen a hacerse un diagnóstico en lo dental, en paramastografía, consulta general, ven si tienen su glucosa alta sobre la diabetes, sobre la hipertensión y pues todo eso también ahorita, también del registro civil, también del ITEA, pues están muy completos ahorita, yo veo que están muy completos. La jornada de este miércoles estuvo a cargo de la jurisdicción sanitaria número uno. Tras el perifoneo que realizaron autoridades municipales, Nayeli Sánchez llevó a su bebé a la consulta de pediatría. Mi bebé pasó a pediatría, lo revisó la pediatra, también pude pasar a lo que es el registro civil para que renovaran lo que es mi acta y también ahorita pasé a lo de planificación familiar. El programa permanente cuenta con servicios dirigidos para todos los sectores de la población. Blanca Nava y Petra Colzi señalaron que los servicios representan un ahorro en su economía, por lo que recomendaron los programas a los tlaxcaltecas. Nos gustó cómo nos atienden, cómo nos dan los estudios, o sea, nos hacen los estudios, todo eso es lo que me gustó de ellos, de los doctores, de todos los doctores. Atienden muy bonito y muy bonito se portan los doctores. ¿Qué servicio médico recibió? Ah, mire, recibí para el papá Nicolau, para el BH y nada más. Yo fui por una que me duelen mis pies de tanto caminar o besta saber de qué, pero pues poco más o menos ya me dieron mi medicina para curarme. A partir de las 9 a las 14 horas, las jornadas por la salud en tu comunidad llegarán este jueves 4 de septiembre a San Simeón Xipetzinco, del municipio de Guayotlipan. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.